el derecho al voto no sólo significa depositar el tarjetón en las urnas ese podríamos decir es sólo uno de los pasos como así ejercer libremente el derecho al voto entre otras cosas quiere decir que sabemos por cuál persona partido movimiento votamos y para qué estamos votando y saber por cuál persona a partir movimiento votamos significa que conocemos sus propuestas la filosofía de ese movimiento partido su experiencia en cargos públicos si tienen deudas con el estado investigaciones pendientes etc y eso a la vez quiere decir que debemos tener acceso a todos los canales de información posibles para poder decidir libremente responde esas preguntas conoces a tus candidatos y candidatas qué plataformas de acceso a información posees internet televisión radio prensa el estado debe garantizarte todo ello pero tú también si las tienes debes darte la tarea de buscar preguntar indagar